Bien. Buen día a todos. Bienvenidos al inicio de la cuarta sesión de clase del curso de Microsoft Word. Mi nombre es Miguel Ángel Céspedes, docente encargado de Interactors. Bien. Estamos tratando en la sesión material lo que son formatos, publicaciones, y todo con respecto a estos puntos, ¿no? Perfecto. Vamos a boticar en esta sesión de clase, con estos puntos. Vamos acá a dirigir nuestro documento de Word, y lo primero que vamos a hacer es guardar nuestro documento de Word. Ok. Ah, en la carpeta del curso está esto. Aquí está. Sesión de clase, sesión 2. Formatos y párrafos. Ok. Formatos y párrafos. Vamos a acceder. Bien. Vamos a avanzar a formas. Formas, e, imágenes. Vamos a avanzar con ese tema. Formas e imágenes. Bien. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es tener nuestra aplicación de Microsoft Word en ejecución. Perfecto. Perfecto. Una vez que está nuestra aplicación de Microsoft Word ejecutada, pues, como siempre les recomiendo, guardar para comenzar a trabajar. Bien. Una vez que hemos hecho este proceso, entonces, pues, vamos a dirigirnos a la ficha correspondiente para poder revisar nuestra respectiva actividad. Bien. Vamos a insertar. Para empezar, tenemos, pues, ilustraciones, imágenes, formas, íconos, smarag, una variedad de cosas. Bueno, vamos a hacer con imagen. Imagen. La cual, como dice aquí, podemos buscarlo desde el dispositivo que estamos nosotros trabajando. Vamos a buscar la imagen de este dispositivo que nosotros venimos trabajando. Bien. Pues, esto puede variar en la unidad que hemos guardado. Puede ser que lo vamos a descargar recién, buscar en el lugar de origen que nosotros vamos a tomar en consideración, ¿no? Para guardar esta imagen. Como decía, pues, tal vez ya la imagen se encuentre guardada. Depende. O sea, depende del estado de la imagen, ¿no? Depende también del formato de la imagen. Eso es lo que va a influir bastante cuando uno va a trabajar con imágenes. Porque depende de ello, pues, la aplicación no va a reconocerlo, identificarlo, tal vez no. Hay que tener bastante cuidado con ello. Bien, a ver, voy a buscar una imagen. Ahorita no estoy compartiendo todo porque, bueno, hay cosas que son personales y no va a alcanzar aquí. Lo importante es que vamos a adoptar una imagen. Bien. Y vamos a agregar una imagen. Bueno, cada uno, como les digo, vea el origen de donde tenga su imagen. Y, pues, listo. Lo selecciono. Bien. Selecciono su imagen. Esto lo tengo que vamos a ver, ¿no? El producto. La imagen que hemos incorporado. Sin duda alguna. Así de sencillo. Así de práctico. Bien. Una vez que tenemos aquí incorporada nuestra imagen, vamos a poder trabajar nosotros. Podemos editarlo. Podemos darle un formato diferente. Podemos darle muchos arreglos. Queremos a comenzar a hacer esto. A ver, tenemos esta imagen. Voy a unir un poco el tamaño. Si presionamos la tecla... Selecciono la imagen. Ok. Me quiero duplicar aquí. No me duplico con la aplicación. Habría otra opción que aquí darle en copiar y pegar. Pero cuando uno hace este proceso de copiar y pegar una imagen, sé que la imagen queda muy ceñido o muy junto. Observen así, ¿no? Muy pegado a la otra imagen. Ok. Si eso no es lo que se quiere, pues hacemos lo siguiente. Pues le vamos a generar un pequeño espacio esto. ¿De qué manera? Muy sencilla. Se abre la imagen. En la primera imagen, tenemos un Enter. Ya. Con esto, genero un espacio disparacente. Ahora, vuelvo a guardar. Con cada imagen, con la imagen que está replicada, lo primero que voy a hacer es hacerle ciertos cambios, pero de manera personalizada a cada uno de ellos. Es de la misma imagen. Comienza entonces, ¿no? Selecciono la imagen, formato de imagen, y en estilo, le voy a poner un estilo. Ese estilo que tiene sombra, por ejemplo. Y esta otra imagen, este otro estilo. Como podemos ver a primera instancia, ¿no? Son las mismas imágenes, pero cada quien tiene un diseño muy parcial. Cada uno tiene un diseño muy... muy diferente. La misma imagen, la proporción, el mismo tamaño, y todo es lo mismo. Pero con diferentes estilos. Obvio. Tal vez en primera instancia, esto no sube mucho, ¿no? Es decir, ¿para qué trabajar con diferentes diseños a la misma imagen? Bueno. Eso se soluciona en un momento. Bueno, formato de imagen, podemos poner diferentes diseños, si es de la misma imagen, en ambos casos. Podemos colocarle bordes, el que se desea la imagen. ¿Ok? Por ejemplo, resaltamos el naranja, por acá me parece. Este color, naranjado, naranja. Por ejemplo, el efecto, por ejemplo, que tiene aquí. No hay un borde, no hay un grosor de borde. Un borde, ese va a poner, pues, efectos de... Perfecto, cualquiera de ellos. Ya, resaltó, no es el punto. ¿Qué me parece? ¿Tú? ¿Ok? Ver cualquiera de ellos, creo que uno de ellos se hizo un poco más. Este, por ejemplo. Listo, hasta aquí tengo un par de imágenes. Uno más elaborado, uno más simple. Esto también le voy a poner los efectos de borde, tal vez por acá se vea un poco mejor. El efecto de soplacero que discrepo actualmente el borde, si no hay ningún problema. ¿Quieres o no? Ahí está. Bien. ¿Qué pasa entonces aquí? Pues, a lo mejor no queremos las mismas imágenes. Simple, 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 super, super, simple el arreglar este asunto. ¿Cómo así? ¿Tú siempre arreglar este asunto? ¿Es una imagen repetida? Claro, la imagen es repetida. Ese no es el problema. Aquí lo que nos importa ahora son los formatos. ¿Nos gustan los formatos? Vamos a suponer que sí. Vamos a tomar la inconsciación que sí. Simplemente tomo la imagen, clic derecho sobre la imagen y hay una opción que dice aquí cambiar imagen. Quiero cambiar imagen desde un archivo. Y busco. Bueno, quiero cambiar esa imagen por esa otra imagen. Pero, quiero que conserve todos esos formatos que le he estado brindando. Tal vez, me he estado dedicando tiempo con el color, formato, sombra, color, textura, diseño y no sé qué tantas cosas le he dado en recopes. Puede ser, ¿no? Y, pues, me gusta todos los formatos que he hecho, pero la imagen ya es repetida. No tiene valor agregado, ¿no? La imagen de repente no encaja con el tema. Pero el formato sí me gusta. Simplemente hago esto. De hecho, cambié de imagen que es un archivo que es un archivo. Pone un archivo que es el archivo. Esto que es el archivo. Y ya está. No es en vano que uno esté dando de formato cambio y cambio y cambio y mejor y mejor y mejor a una imagen. No, pero nada. De repente, esto no tiene nada que hacer con mi tema. Yo quiero una imagen o una plantilla para, pues, ir avanzando a lo que hago. Pero la imagen que realmente quiero trabajar es otra. Y sobre todo es que la imagen se va a adaptar a la proporción. ¿Sí? La imagen se proporciona. No es que la imagen se va a estirar. No es que la imagen se va a alargar. No. Nada que ver. La imagen no va a perder su calidad. Por ejemplo, nos pongo esta imagen que son más rectangulares. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué no se ve completo? Porque la imagen es rectangular. La proporción de lo que estaba como base es horizontal. La imagen es vertical. Si lo vuelvo a cambiar porque, bueno, eso sí que me encaja alguien ahí, ¿no? Pongo una imagen, pues, horizontal y encaja mucho mejor. Ahora, si el estilo que puse no es favorable, ese es otro tema, ¿no? No es que salir de otro saco. Se puede darla por acá. ¿Se cuenta? Ese es otro detalle. Pero lo que voy es que la imagen no se va a desproporcionar por ningún aspecto. La imagen no va a dejar de tener la calidad que tiene. Esto está pequeño, por ejemplo, ¿no? Bien, esa imagen pequeña, lo voy a dar para esta imagen más grande. ¿Sí? Y se acuerda cómo se vuelve a adaptarse. Se vuelve a adaptarse. Esas son las ventajas de trabajar con imágenes, por ejemplo. Ok. Guardo esto y comienzo aquí con un juego de teclas que es Control-Fin. Control-Fin me lleva al final del documento. Ahora presiono Enter para poder trabajar. Bien, esa es la nueva página. A ver, seguimos con imágenes. Insertar imágenes. Insertar imágenes de archivo me dice por aquí. Me va a mostrar, me va a cargar esta ventana y ahora esta imagen de archivo es aquello que va a buscar desde internet. Ok, por ejemplo, yo busqué algo llamado, pues, Office 365, por ejemplo. ¿Qué me dice? Obtene acceso a todo el catálogo de imágenes de archivo premium. La búsqueda no coincide con el contenido insertado. Bueno, Office 365 me dice que no hay nada con Office 365. Ya, Office. A ver, ¿qué dice aquí? Este es un conjunto de bibliotecas de contenido aspirado de bibliotecas de bibliotecas de bibliotecas de disponible para los suscriptores de Office 365. Ya, ok, no quiere buscar lo que yo le pido. Muy bien, es raro. A ver, vamos a pedir aquí. Word. Word. Cambiar a premium, a ver. No creo que veo, no, no da. No da resultada, esto. Muy raro. Bueno, bueno, ya que no quiere buscarle por acá, vamos a seguir en la secuencia, ok. ¿Quién me puede brindar esto? Voy aquí, en esta imagen. Me parece interesante. no va a respecto a ningún tema de lo que yo quiero, pero, sería bonito. ¿Qué es lo que me parece? Por aquí, lo que me parece. Enter, salto de línea, insertar, imagen, imagen de archivo. por lo que veo, estas son imágenes que guardan la fijación de un Word en su propia memoria o algo por el estilo, me parece. Ok, imágenes de origami, por esa razón que no me permite o no me conciben, pues, ¿no? La potestad o propiedad, el grado, el nivel de poderlo buscar en internet. Esa es otra cosa que ahora, en un momento, supongo que va a aparecer. Digo esta parte, supongo, porque me parece un poquito llamativo que no me permita gustar. Bueno. A ver, a la imagen le quiero poner un relleno, ¿no? le quiero poner un contorno. Tampoco quiere contorno, vaya detalle con esto. A ver, y he hecho convertida forma, no, no quiero convertir forma, quiero poner un contorno. Y no vas a poner el contorno a esto. Vaya propiedad extraña que tiene esto. Bueno, sigo muy bien. Aquí no voy a hacer un error. El primero, enfocar en su PC, lo que hice, va genial. El segundo, imagen de archivo, o sea, como que aquí limito muchas cosas. Sí, adelante, ¿cuál es tu consulta? Quería decirle, profesor, al momento que uno quiere hacer la sombra, creo que en esa imagen que lo hizo anterior no se pudo, ¿no? Yo diría, hacerle primero un borde para luego poder sombrearlo. Ya, a ver, vamos a ver lo que dice. A ver, uno, en un rato, la conducta se vuelve un poco extraña. Usualmente, no suelo trabajar de manera, pero, ah, ya, estas cosas en este cubo son premios. Por eso que no me dejaba insertar. A ver, ponen estas cajitas, estas y me dejan. A ver, tomo una imagen. Pues, en efectos se aplica feliz. Se aplica feliz. Casi. Ya. El punto era con este aquí, con este origami. Formate gráfico, relleno, vaya, sí, cambia, relleno, vaya, relleno, que cambia, sí, lo que cambia, le cambia el relleno acá al origami. Vaya, relleno que cambia, ya, descartaba el relleno. Contorno, se supone que el contorno le da al borde de la imagen, pero no me da. Ya, ¿por qué razón? Ah, no, 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 imagen. Sí me da el contorno, imagínate que, pero no tomaba como que esto, puede ser todo el borde de una imagen, ¿no? Acá lo que tomo es el relleno para la parte interna del origami y el contorno únicamente a toda la silueta, como es redundante en la expresión, del origami, no me parecía raro, te dejo subrado a ver esto, la perspectiva que suelo tener, si cambio borde de imagen, pues cambia esto, el borde de imagen, y claro, para que resalte el borde de la imagen, hay que ponerle mayor grosor para que el borde resalte, no muy tosco, pero resalte el borde de la imagen, siempre. Pero pasa eso, cuando pongo esto, aquí, este origami, como se diga, ahí también es que era, la situación está, forma, ¿sí lo que le llama? Como le denominen, pues sí le cambia, pero, de una manera muy particular, es el relleno, digamos, solamente la parte, una cierta parte, y esto cambia lo que es el contorno, pero directamente de la forma, del diseño, por ejemplo, se disipa bastante, se va a notar más, ahí está, no hay líneas toscas que sale, pero, o hay líneas en volumen que sale, o hay líneas en raya, vamos a poder decir que sale esto, ¿no? Sí, pero, personalmente es muy extraño hacer esto, vaya, diseño, que voy a agregar uno más por acá, ¿sí? Sí, con las imágenes, genial, a ver, entonces, estamos en insertar, iconos, no, todavía son, ¿no? En, disposición de imagen, y me fui a, ilustración, creo, ilustraciones, ah, bueno, 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 cambió totalmente, pero tiene otra propiedad, a ver, voy a esta casita, que está bonita, vaya, este, un concepto muy elevante, mueve la guitarra, la guitarra, la guitarra acústica, tomo esta guitarrita, me dice, relleno de gráficos, perfecto, ese detalle, esto lo tomas como un gráfico, ese es el punto que no me di cuenta, ahora sí, esto es un gráfico, la diferencia es que esto lo tomas como formato de imagen, imagen, esto lo tomas como un gráfico, y ponen el cambio de las propiedades como la ubicación y las, las características que va a tener, cuando cambia el relleno, como que acá, con el color, allá, una guitarra de color negra, guitarra de color lomo, azul, genial, está bonito, está genial esto, es un color típico, caoba que se ve en las guitarras, guitarras eleste, otra guitarra verde verde, pero está genial, cambia, cambia bajo un patrón, está muy bueno, está muy bonito esto, cambia bajo un patrón de colores, también, acabo, más intenso, suele ser, naranja, también suele ser, bueno, puede ser el color t1 SNS, y acá hay más colores, a ver, vamos a ver si esto lo puedes procesar, aún mucho más así, ah no, pero se debería poner el color, para el momento, sí, de hecho, un color al momento, para este color, no, pues acá sí, de hecho, necesitamos contorno, porque si no, esto es fatal, no se ve nada, este color es más, convencible, asequible, de ninguna guitarra, no, ese es el detalle, no me voy a percatar, estos son formatos de gráficos, sucede que las versiones anteriores, de Word, Word no discrepa, entre imagen y gráfico, Word es, imagen, es imagen, gráfico, foto, gráfico, imagen, punto, así era antes, pero por lo que veo, voy a resaltar este punto, en el microhockers 2021, y sus novedades, por lo que veo, pues también de paso, acá muestras, eso está actualizado, actualizado, pues genial, es todavía interesante, es que no me he ido, pues así, a profundizar estos detallitos, está genial, y también veo otro, que dice convertir a forma, no sé qué hará esto, a ver, si convierto a forma, como forma que cambia sus propiedades, vamos a ver así, le pondrá, nada, que ahora sí, me malora todo, vaya, cosa, mire, lo paga todo, fatal, horror, como es tira, forma, eso no va, como gráfico queda más bonito, en realidad, queda súper, se puede trabajar, se puede personalizar muchísimo esto, eso está muy, muy bonito, porque es un gráfico, a diferencia, como imagen, pues así le puedo hacer muchos cambios, hasta estos efectos de colores darle, ya no pues, no suelo hacer esto, si se desea, vamos a ver, si se desea, se puede cambiar, hay efectos de color que, que suma, que ha mejorado un montón, que antes estos efectos eran fatales, en realidad eran fatales, así sería muchísimo más fotográfico, hasta muchísimo más artístico, bien, genial esto, será la resolución, no sé, pero, el profesor, cuando tiene fondo así blanco, como la guitarra, ya no se pone la color, solamente se pintaría, solamente como se ha pintado ahí, la guitarra, no, bien, a ver, qué podemos hacer, no es que se le pinte, no se le pinte, no, es lo que pasa, que esto es una, un gráfico, el gráfico, tiene un fondo, voy a confirmar, confirmar, no lo sé, pero voy a confirmar, si el fondo es transparente, o no, a ver, cómo confirmo esto, bien, muy sencillo, me voy acá a lo que es diseño, 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 vale, diseño, color de página, a ver, si la página, bien, es transparente, es transparente, le pongo la página de color negro, y se ve solamente la guitarra, y si pongo, cualquier color, vemos que este marco, o relleno, entre comillas, o todo ese espacio, que tuviese la forma, en este caso, el gráfico de la guitarra, o el gráfico, pues, es transparente, cómo podemos hacer, si es transparente o es blanco, o es blanco, o blanco con blanco, pues parece blanco, pero si es como un color de fondo, y totalmente resalta, únicamente, la dimensión, la proporción, la silueta, o el gráfico, en el contenido, pues, de hecho, esto va a ayudar a discrepar, a deducir, que pues, ese fondo, ese marco, que tiene blanco, el blanco, es transparente, ¿no? Este es un espacio, una caja, digital, así, el cual se encuentra, pues, guardado en esta imagen, y eso no afecta nada, se ve, absolutamente, la imagen, y todo lo que era, transparente, bueno, todo es transparente, no le nos queda, es transparente, entonces podemos cambiar, así, ¿no? Por ejemplo, tenemos una galería, un collage de imágenes, en Word, y bonito, porque por ejemplo, se nos agrae más, se acabó, ¿no? y si no, ahí está, ¿no? Ese marco, como tú dices, es un marco que permite, pues, encapsular, tomar, y proporcionar la, en este caso, el gráfico, ese es el formato, el gráfico, bueno, si no, quiere distorsionar totalmente, y eso es otra cosa, ¿no? Si tú dices que no lo vengo para nada, esto es fatal, que se ve mal, no se puede, se puede, no es el caso, ¿sí? Pues les digo, ¿no? Son cosas interesantes, que tiene por aquí, para la imaginación, escucho voces por acá, ahora, la imaginación, es la interferencia de algo, ya, entonces, a ver, seguimos viendo por aquí, ¿dónde está? No es que se ve tampoco, que las imágenes, o las formas, sean tan grandes, voy a reducirlo, acá voy control, a ver, ¿qué pasa esto? ¿cómo hacemos esto? ¿o qué sucede aquí? ¿cómo hacemos esto? ¿qué sucede aquí? Primero, ¿cómo he llegado a que las tres páginas se vean, una al lado del otro? Primero, pues hay una opción, en la ficha pestaña vista, la ronda de la primera clase, ficha pestaña, cinta o grupo zoom, tenemos una herramienta que se llama varias páginas, puede ser que esté en una página, en el caso, esté en varias páginas, una página, es esto, por más pequeño que pongas, todo a precio de una página, y todo esté en una columna, lo cual, opino, tierra y espacio, mucho espacio, tierra y espacio, ahora sí, mucho mejor, aproveche el espacio total, en mi pantalla, al 100%, del documento, al 200%, porque así puedo saber, si hay un texto, que se está, colocando en la hoja, página correcta, o sin querer, pues, un cabezado se ha pasado, una imagen se ha saltado, una cosa está fuera de foco, fuera de sitio, no lo sé, pero si puedo ver todo el panorama, del documento, de sus cubos, no sé si quiere parecer, ok, la cadácula está en la página 1, el contenido está en la página 2, mi resumen en la página 3, mi resumen en la página 4, y cada título, el subtítulo, está en el orden que tiene que estar, no es que el subtítulo, se ha ido a la otra página, que el otro subtítulo, se ha ido, se anticipó a la página, y que está en un desorden, el orden no, el siguiente es orden, lo puedo arreglar, porque tengo el orden panorámico, de toda la información, eso es genial, eso es genial, no a la hora de imprimir, el envío en trabajo, mi título, está en la página, de la cadácula, el contenido, está en la página, de la conclusión, y conclusión, dice en la página de resumen, está todo el borrador, nos puede pasar, claro, pues tengo una vista panorámica, que se va a alborotar, si algo se alborota, pues lo ajustamos, lo recalibramos, y ya se ve, qué bonito, pues si tengo imágenes, o no, es igual, se puede ordenar, bien, ahora, vuelvo al tal caso, ¿no? Quiero que la página 3, que es esta, se vea a tamaño completo, pero no está, está muy pequeño, no ni más, esto está pues, con mucho zoom, por ser las tres páginas, que están muy interesantes, pero solamente quiero la página 3, voy a esta opción que dice 100%, y me envía una vista, pues panorámica, una vista completa de la página 3, entonces sigo con insertar, imagen, una vez más, por aquí, de repente hay algo extra, que pueda adicionar esto, personas de dibujo, personas de dibujo animados, bueno, no sé cuál, supongo que esto también debe ser formas, supongo, ah, viene rostros, imágenes, estos, está bonito, no tiene idea de esto, para hacer premium, hay que tener una cuenta, de mí, o la curiosidad de esto, para los escritores de metros 3 y 5, como que debes tener la cuenta en 3 y 5, parece un baño, ya, esa es otra cosa, no tiene nada que ver con el curso, es una cosa de conversión, también, en conversión, bien, me voy a traer instrucciones, ahora, cambiando, cambiando, hago, si la de la bicicleta está bonito, eso, y acá está la bicicleta, está bonito, muy buen diseño, efectos gráficos, ¿qué efectos de sombra? sí, se puede poner efectos de sombra, que es un montón, efectos de reflexión, ok, por ahí, ¿sonará? sí, ¿resaltará? no, no veo, sí, sí, resalta, se resalta, porque muy a la distancia, iluminación, bueno, el lento y el río, los resalizados, así que, pues, claramente, que puede sumar, el efecto biselado, se va a poner un poco más costo, tal vez, y giro 3D, eso también le, es muy bien, de una manera u otra, depende de la perspectiva, del ángulo que no le decimos, sería bonita, ¿sí? tiene un efecto más original, sin duda, bueno, esto es con respecto a las primeras funciones, vamos a ver, ¿qué más encontramos en insertar? Imágenes en línea, supongo que al fin, 13 acá, al fin, aparece la opción que decía online, que yo le decía antes, quiero el famoso Office 365, y me despachó, supongo que no hay esto, no hay otro, me dejó el stand by, supongo que es así, al fin, aquí sí me da, Office 365, un detalle, que por acá, quiero, resaltar, a primera instancia, ah, esto era, de los tamaños, me gusta buscar imágenes, que sean tamaños grandes, para que tengan una buena resolución, porque lo que creo, pues, esto es muy pequeño, muy pixeleado, muy borroso, y no me agrada, en el proceso, no me gusta eso, no me sirve tampoco, para las cosas que suelo hacer, pues, sí, tengo la opción de filtrar, por tamaño, está bueno, ok, tamaño grande, extra grande, no es problema, modo fotografía, tipo diseñada, tipo transparente, o fotografiada, este, por ejemplo, selecciona esa imagen, sin cartar, y ahí está, bueno, que esto me marca, los derechos de autor, si es que, lo tuviese, ¿no? Es esta foto, de autor reconocido, bajo la licencia, y el tipo de licencia, en el cual consigo estimar, bien, una parte de esos, detalles, de tipo de licencia, y todo esto, es un pequeño cuadro de texto, que es un cuadro de texto, adicionalmente de imagen, lo cual siempre está agrupado, lo requiero, gracias, que se elimino, me quedo con la imagen, es lo que se quiere trabajar, y como dice, informar tu imagen, ahora, tenemos aquí, en quitar fondo, no sé qué tan bueno, hacer esto, que queda demasiado, demasiado disminuido, no, no usaría ese, no usaría ese, quitar fondo, acá, correcciones, bueno, pues, hay una variedad de efectos, si quieres, cambiar ciertas cosas, con efectos y corrección, en lo que es color, igual manera, si es que se desea, alterar un poco el panorama, esto, básicamente, como, esto, lo que está aplicando, en realidad, tapas de Photoshop, no, para que esto cambie, juntos, efectos artísticos, o si se desea, generar un efecto artístico, que sube, que sea agradable, de los cuales proporcionen, pues, Microsoft, ahora, dejen el que se ubica la imagen, concepto de transparencia, repito, estos son capas, directamente, estos son capas, por acá, comprimir imagen, pues, esto indica, que permite reducir, el tamaño de la imagen, cuando uno lo envíe, o lo comparta, y también envíe la calidad de imagen, cambiar imagen, publicar, un archivo, una imagen, ínfonos, este aquí, es restablecer imagen, los efectos, que por respecto, tenemos, y, perfecto, como si mal, ya se ve también, los efectos están, no sé por qué, ha subido de esto, sí, vamos a ir un poco de esto, y un poco de esto, y ahí está, este defecto, y bueno, ya está, y lo que, respecto a los bordes, acá, supongo que sí, resalta un poco más, ello, sí, resalta un poco más los bordes, con respecto al grueso de los bordes, el tipo de, la selección del borde, los efectos, acá vienen cosas interesantes, los efectos de sombra, que puede tener, los efectos de sombra, exterior o interior, que se le quiera en general, las imágenes, los efectos de reflexión, los efectos de iluminación, que en personal, me ha agradado bastante, ahorita, tal como no resalta mucho, por, que tiene un color muy, marcado esto, pero sí, otras imágenes, acá por ejemplo, esa teoría, tal y un poco mejor, yo, que ya se ve, eso, he cargado de tanto color, bien, que más te veo por acá, a ver, insertar, imágenes, línea, ya, ya, luego de todo esto, con este capítulo, este capítulo de formas, ah, formas, tecnológicas, vamos a formas, pues, a ver, comienza con una forma, con un rectángulo, bien, propiedad, contorno y relleno, relleno, contenido que tiene, contorno, todo aquello que está a su alrededor, la silueta de la forma, acá, si me parece que me permite, ver, la definición de aplicación, también, acá si me permite con control duplicar esto, hasta poder replicar una vez más, poder cambiar aquí las proporciones de los objetos, por ejemplo, ahí está, con control, permite duplicar nuevamente esto, ahí vamos, y, si se desea, vamos, voy a abrir esto aquí, uno, dos, tres, cuatro, ¿cómo hago esto? con shift, shift, clic a uno, shift, me ha ido pulsando dos, tres, cuatro, pero para que esto sea mucho más realista, voy a, traer esto, sobre el otro, y esto un poquito más para arriba, un poquito más arriba, ya está, un poquito más para arriba, y voy a hacer esto, se desean ambos, con shift, formas, formato, formato, posición, ajustar texto, esta, alineación, alinear texto, hacia arriba, alinear, alinear, estos dos, he seleccionado, solamente estos dos rectángulos, quiero alinearlos hacia la parte superior, y, ahora sí, estos dos de aquí, voy a seleccionarlos, por ejemplo, de esta manera, todo lo voy a desarrollar, y quiero ordenarlos, tomo este como punto base, seleccioné este, y después seleccioné el otro, para no confundir, seleccioné el naranja, después seleccioné este que dice, este azul, naranja, shift, recoger azul, y al dirigir el formato, y forman ajuste texto, ajuste texto, donde estás, donde estás, y este barril, donde estás, la alineación, donde estás, alinear acá, el primero en el naranja, después del azul, que le voy a solicitar, que se alinee en la parte superior, tomando como base, que el primero, es el que seleccioné, ahora hago el inverso, tomo primero el azul, shift, luego el naranja, alinear, alinear, a la, parte superior, y toma, como siempre, el primero que se ha seleccionado, que en este caso, es el azul, es el primero que se ha seleccionado, como base, para, para ser alineado, entonces, no importa, pues el azul, naranja, no importa, lo que quiero es que se alinee, nuevamente, a la parte superior, ya está, la botón, este naranja, y lo voy a llevar aquí, pero otro detalle, ahora quiero que este, ángulo, voy a cambiar el color, verde, pero este ángulo verde, se alinee al margen, del bloque en naranja, naranja primero, shift, el verde después, y, lo voy a alinear, y, entonces, alinear la izquierda, ¿de acuerdo? Tomad en cuenta que, el que va, a ver, el orden, es el bloque de color naranja, ¿sí? El verde, se adapta, al bloque de color naranja, a la alineación izquierda, ahora si quiero subir, voy a llevar el tercero, las flechitas direccionales, en realidad, yo prefiero usar, las flechas direccionales, ¿ok? Ahora, ya está, este naranjita, quiero adaptarlo, no es el naranja, se me va a marear, y tengo el naranja, un poco que le coloque, que sea, pues, amarillo, ahí, este lo vuelvo naranja, otra vez, porque si no, vamos a marear tanto, o lo vamos a perder también, ok, este, que sea, voy a poner con un otro, negro, y, con todo con negro, ok, negro, negro, no es el local, no tanto color, me va a marear solo, ya, ya, listo, y ahora si, el verde, y el amarillo, el amarillo, quiero que se, aline a la altura, a la altura, del bloque verde, es decir, algo así, voy a seleccionar el verde, shift, amarillo, alinear, y voy a pedirle que lo alinee, a la parte superior, y ahora puedo, así, lo voy a llevar con los fiches direccionales, y ahí lo, alineo, y le doy un pequeño estirón por acá, clic, ya está, pero como no me convence, selecciono el bloque negro, shift, el bloque azul, amarillo, y lo vuelvo a alinear, pero ahora ya no a la izquierda, sino a la derecha, ahora selecciono, uno, shift, dos, shift, tres, shift, cuatro, selecciono los cuatro, y a los cuatro, le cambio de relleno, aquí lo que se todo sucede, relleno de color, contorno negro, y contorno un poco más, suave, sin mucha molestia, tres cuartos, eso, para seleccionar los cuatro, uno, shift, dos, shift, tres, shift, cuatro, puedo ir a la opción que se llama agrupar, agrupar, y ahora sí, ¿qué conseguí con esto? Estos cuatro bloques, voy a copiarlos, y voy a copiarlo, voy a hacer un poquito aquí, control, enter, una nueva página, y lo veo, acá está, esto es lo que logró, lo he agrupado, primero los he alineado, ese agrupado, y descendí a otra página, ahora, si está en otra página, lo quiero rotar, tiene que ir a la opción para rotar, ¿no? Ya se rotó lo vi, por acá está, rotar a 90, pues, a vertical, quizás, una mesa, o algo así, ya, ya roto, ahora, todo agrupado, lo puedo, lo puedo, si deseo, cambio el relleno, así, en una instancia, rapidísimo, y ahí está, ven, si quieren duplicar con control, si quieren esto, pues, volver a cambiar, vamos a girar acá, parece una O, como así, y se pueden crear cosas, ahora, nos indican lo siguiente, capaz de que mi pequeña herramienta sea, se me ha extraviado, un rato, y a buscar, para que, quería vestir, no vale, no va a ser, mi clase, lo que sé que estoy diciendo ahorita, ok, donde lo he guardado, a ver, un momento, un momento, tengo una herramienta útil, útil, no sé dónde se me ocurrió guardarlo, y ahora que lo busco, esto es, ¿cuál es? no sé si la cosa es esto, ¿dónde está? justo concibe una herramienta, muy útil, para este tipo de cosas, que quiere explicar, lo que llama, por donde lo guardaba, justo ya lo guardé, y justo el señor se me ha habilitado, y justo el duro de precio, que yo tengo, a ver, cursores, yo lo guardé con un nombre, ¿de acuerdo? tú donde lo guardes, no problema, software para anotar en pantalla, este, 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 subit, subit, este, subit, ya, ok, ahora sí, ya, color, 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 no rojo, no rojo, blue, azul, azul, y aquí, color, y acá, ahora sí, ahora sí, así, que no, ahora sí, que era, ya, green, ya, listo, vamos a decir así, ¿no? no puedo cancelar, sin hacer más apuntes acá, queremos que estos dos bloques tengan otro color, cualquiera, tal vez el mismo color, estos dos bloques, tomate en cuenta que la parte superior está agrupada, y por ejemplo, la parte inferior, toda la parte inferior está agrupada, ¿cómo hacemos eso? ahí viene lo huevo, vamos aquí, doble clic, doble clic, doble clic, doble clic, dos, tres, cuatro, clic quieras, y entras al subgrupo de todo esto, y ahora sí, entras al subgrupo, puedo cambiar el color, si quiero poner de color, pues, es morado, y acá, clic 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 clic, clic 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 clic, tanto clic clic, necesarios, y ahí está, en el color morado, pero esa nojita, esto sigue siendo un grupo, esto es un grupo, y se puede personalizar, si se desea, ¿ok? bien, entonces, acá va, nuestra primera interactividad, con respecto a lo que estamos viendo en Word, ¿no? vemos formas, y podemos personalizar de muchísimas, muchísimas maneras, bien, acá va a estar una pequeña pausa, ¿ok? de unos minutitos, y continuamos explicando en breve, una pequeña pausa, la verdad, que no es posible, por Prop iOS, no es posible, tardarmos, hasta ver los vídeos, la primera ha, una het capacidad de hablar, где ocurrga, aquí el día, losikte intentos, de una pequeña pausa, su moetenomas, llensas m Band corrugas, Gracias. 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 A ver. Continuamos. Gracias. Tenemos nuestras formas. Nuestras formas. Ya están. De esta manera. A ver. Control Pin. Control Enter. Una nueva página. Guardamos. Insertar. ¿Qué más nos toca acá? Formas. Ah. Cierto. Varias cosas con formas hacer aquí. A ver. Según un organigrama que podemos armar. Un diagrama de flujo. Por ejemplo. Un elixir. Un relleno. Sin relleno. Sin relleno. Insertar. Formas. Un rectángulo. Un rectángulo. Relleno. Sin relleno. Insertar. Nuevamente. Formas. Por aquí. Un triángulo. Un triángulo. En este caso. No sería un triángulo. Sería un. Rombo. Un rombo. Sin relleno. Insertar. Formas. Un paracelogramo. Relleno. Sin relleno. Aquí. Después esto. Acertar nuevamente. Formas. Un nuevo rectángulo. Un nuevo rectángulo. Y por último. Elixir más. Y nuevamente. Sin relleno. Bien. Elixir más. Elixir más. Y nuevamente. Sin relleno. Bien. Haciéndolo. Trabaja. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahora. Pues. Cuidado. Alinear. Y. Le diría. Que lo alinee. Verticalmente. Ya está. Ya está. Centrado. Y luego. Alinea. Varticalmente. A ver. Alinear. Distribuir. Varticalmente. Perfecto. Y. Aprovechando ello. Pues. Voy a cambiar el contorno. y pues si se desea también poner un efecto de una vez a todos ya está bien, ahora esto lo complementaríamos con unas fechas muy bien, pero parece que esa fecha no tiene la misma característica que la otra entonces si hacemos el objeto derecho a ver, no están las opciones no, no están las opciones ah, claro, claro, ahí tengo ni idea si hago esto con la fecha, va a ser el dolor de cabeza pero si, uso esto copio una forma voy a cambiar la forma y esa forma lo cambio por ah, veo que no cambio por las fechas es una situación muy particular en cambiar esto, de que la fecha las características que tiene la compra pero no me permite no me permite lo único que me quería es decir es decir, las fechas que no es la misma pero bueno bueno, no hay por aquí mejor uso esta fecha de aquí entonces uso esta fecha de aquí ahorro el papel de estar aquí pensando y viendo que encaja o no encaja yo te tomo esto y con un control lo duplico y ya está o sea, ya tengo un pequeño esquema de mí morganigrama un diagrama ya ah, faltó este último ya, ahí va listo, ahí está mi diseño hecho y derecho bien, ahora voy a archivo y esto lo puedo guardar de diferentes maneras como un formato de Word un formato de Word habilitado para macros un formato de Word de una versión anterior como una plantilla como una plantilla habilitada para macros en resumen un formato de Word actual un formato para un Word antiguo en la que digo es un Word Tag antiguo un formato PDF que es lo de trabajar por ejemplo ya este es el material que tendrían ¿no? el formato PDF luego otro formato útil ahorita pues el único de productos es el PDF y aquí tenemos SmartArt este es otro tema gráfico otro tema capturas obtener pero tiene básicamente otra materia otra tema ya y entonces voy aquí a subir a la plataforma el ejercicio ese es uno formato de para ese es el otro ejercicio ah ya como de aquí estamos ah no eh estoy de poco ah bueno sí 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 no pues en los de la mañana sí sí Y el otro grupo, acá está. Listo. Ya. Ok. A ver, vamos a ver. A ver, acá viene. Gracias. Ahí está. Pantalla. Mira, aquí está. No. 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 Listo, a ver. Vamos a guardar este de aquí. Vamos a guardar este texto, muy sencillo, vamos por ejemplo acá, uso de Microsoft Word 2021, seleccionamos, controlé, seleccionamos manualmente el texto, lo alineamos. Vamos a guardar el tamaño del texto. Vamos a guardar el tamaño del texto. Por ejemplo, el tamaño de 36. No es demasiado, creo. Ya está, voy a 26. Seleccionamos el texto, acá tenemos efecto de texto y tipografía. Vamos a cambiar por aquí el diseño. Hay diversos formatos que se le pueden aplicar, por ejemplo, ese de aquí. A ver si le puedo poner un poco más de tamaño. Y aquí, cambiar el contorno. Ahí está. Selecciono, copio. Selecciono. Acá tiene otros efectos de contorno que se le pueden aplicar. Esto es únicamente, para comenzar, con contorno. Y ahora. Cambiemos esto, cambiar de contorno. Va a ser totalmente diferente. Y ahora lo que es el efecto de sombra, de igual manera. Y ahora, varía de efectos de sombra que se le pueden agregar al texto. Como efecto de sombra. Como efectos diversos. Como efectos de reflejo. Por ejemplo. Y no solo se le puede aplicar mi efecto, sino que se puede fusionar los. Diferentes efectos, por ejemplo. Al poner un efecto de iluminación a esto. O al otro texto igualmente. Efectos en diferentes proporciones. Y grados. Se puede ir así. Generando. Y no solo eso también. Siendo también la tipografía. Y fusionar los diferentes tipos de. Efectos que tiene. Y sobre todo. Puedes. Personalizarlos. ¿Te acuerdas? Sí. Se puede hacer varias cosas. Muy sencillas. Interesantes. Con lo que nosotros vamos a estar trabajando. Bueno. Siempre es como, ¿no? La clase de insertar. Si tengo condado de encabezado. Va a ser un tema repetido. Puedes ponerle un marco. Y se ve que se ve muy bonito. En lo que hace un trabajo. Y a ese marco, por ejemplo, aquí dice, ¿no? El título del documento. Pues. Efectos de texto. En lo que es el pie de página. Pues no hay nada aún. Bien. Si el pie de página. Ponerle pues un modelo. El autor. De la actividad. ¿Qué más efectos por el que tenemos? No es todo. Vamos a ver esto. ¿Se lo hacía? A ver. Bueno. Bueno. Se lo que veo. Es un hijo. Se lo que por acá nos. Nos brinda esto. Pero muy puntual. ¿No? De un texto plano. Poder. Eh. Generar estos cambios. Es interesante. A ver. ¿Qué más por aquí nos faltó calificar esto? Los índices, por ejemplo. A ver. Acércernos acá. Vamos a tomar una fórmula. A ver. ¿Qué más? No. A ver. Ya. Esto. Esto de aquí. Tomas imágenes de interactores. Ya. Vamos a tratar el ejercicio de... Bien. Una obra. La parte inferior. Que si es tutorela. No lo quiero. Lo quiero cortarlo. ¿Ves? Tomas imágenes. Aquí es un tema de recortar. Simplemente cuando lo hacen recortar. Oye, subo un poco. Y obvio esa parte. Y se acabó. Bueno. Aquí hay esta pequeña manchita. Pero ahora. No de menos. No de menos. Y aquí hay que hacer esto. Y work. Bien. Sencillo. Desertar. Forma. Puede ser bien con un triángulo. O únicamente con formas. O sea. De una forma. Esto no sería de color verde, ¿no? Ustedes que se hable de ahí. Verde. Está muy delgadísimo esto. Ya. Ya. Contra lo duplico. Voy a explicarle la proporción aquí. Contorno. Un rojo pardo. Lo más parecido posible. Chico eleccional. Y va. Ya está. Seguro fue. Me hacía abajo. Ya. Control. Lo más parecido. Sí. ¿Qué pasó? Gracias. ¿Cómo se? Ahí te acabó. Ya. Así que el término no fue todo sencillo. Ya. Esa de las letras no. Esa es la ecuación. Es lo que quiero aquí resaltar. Bien. Para ello haría lo siguiente. Usaría esta herramienta. Que se llama cuadro de texto. Y tomo un cuadro de texto. Por lo esto. El contorno. Me voy a dar. El contorno. Y hago esto. A. Dos. Más. ¿Qué es mi lúcula? Ok. A. Dos. Se pone en la dirección. No importa. Más. B. Dos. Igual. C. Dos. Y ahora seguro estoy en mi lúcula. Se dice no. XGP3. XGP3. O simplemente esto. Estoy aquí. Y todo lo pongo en mi lúcula. Ahora vamos a darle un poco más de tamaño. Ahí está. Haciendonos así. Ya. ¿Para cuál es el punto? Si tenés que esté centrado en mayúscula y minúscula, no. Entonces ¿cómo hacemos que los dos se pongan a la parte superior? Sencillo. Seleccionamos. Y aquí hay una opción que se llama superíndice. Y lo vuelvo como un exponente. Eso es lo que quiere llegar a ser nuestro ciclo físico. Exacto. Ahora, muy al margen que esto esté de color azul. O de tal color. O no esté de color. Y a veces es una cuestión muy particular que no puede ser. ver que este verde, este azul, todo eso, es una cuestión de razionalizar lógicamente. y bueno, al final le grita todo y ya está este cuadrito de texto lo vemos aquí ¿qué pasó ahí? que ya tiene contorno, pero si tiene relleno ajá, ¿qué tal el relleno? ya está listo lo otro básicamente es lo mismo pero de manera individual está la cuadrita que hayamos algo como esto control borro todo esto se considera una A la vuelve esto, justo, mucho más pequeña y le mando ¿qué pasó ahí? y ahí lo pongo control ok le cambio el color y listo ¿no? el resto de episodio esto es lo que hace y le cambio el color ajá, me falta ir poniendo el color azul esto me he olvidado ya me paso también el color azul lo voy a poner ahora aquí ya está esto va a ser más claro ¿no? para que le junte un poco más aún más de la que resaltaba perfecto y listo digo ¿lega? eso quería tener su marco que son dos índices superíndices en este tipo de trabajo bueno a ver vamos a guardar esto control G ahora sí vamos a pasar a las asistencias vamos a pasar a las asistencias por donde está no Ya, listo, ahora día 22. ¿Burger? Presente, profesor. ¿Guevara? Presente, profesor. Ok. Chauca. Cruz. ¿Brenda, profesor? Gutiérrez. Ramos. Presente, profesor. Ok. ¿Alcántara? Presente, profesor. Apasa. Presente, profesor. Macayo. Ramírez. Presente, profesor Ramírez. Ok. Valderrama. Valenzuela. Valenzuela. ¿Alguien que le pase asistencia? 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 ¿Alguien? Entonces, estamos por finalizado hoy nuestra respectiva sesión de clase. Gracias a todos por su atención. Buen fin de semana Nos estamos viendo hasta nuestra siguiente sesión de clase Cuídense Nos vemos